En la rueda, en la noche fría, soy un lugar. Voltaba a casa cuando mi que había luz de un bello mar. Na huésite y pasía frío en el ente. En la rueda, en la rueda, en la rueda, en la rueda. En la rueda, en la rueda, en la rueda, en la rueda. En la rueda, en la rueda, en la rueda. 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 En la rueda, en la rueda.